Un plantel compuesto por 25 jugadores hizo celebrar a millones de chilenos ayer. El 2-1 frente a Ecuador desató la catarsis colectiva. Tras dos años de un proceso clasificatorio difícil, pudimos festejar que Chile va a su segundo mundial consecutivo. Tras sortear un proceso clasificatorio que partió de la mano de Claudio Borghi, con tropezones en la cancha y fuera de ella. Pero que tuvo un final de ensueño con la roja de todos, empinada en el tercer lugar de la clasificación continental y siendo uno de los equipos más alabados de Latinoamérica. Muchos dicen que esta es una generación dorada del fútbol chileno, integrada por un grupo de futbolistas que milita en las mejores ligas del mundo y que en Brasil 2014 estará en el pic de su rendimiento físico y psicológico. De hecho, si tomamos en referencia la nómina de ayer, habría 10 jugadores que ya estuvieron en Sudáfrica 2010 y que jugarían su segundo mundial en Brasil. Sampaoli, un obsesivo del trabajo, ya debe estar pensando en el listado final de 23 jugadores que integrarán la nómina. Algunos que hicieron el proceso quedarán afuera, en el camino se sumarán otros. ¿Quiénes serán los elegidos que viajarán finalmente a Brasil 2014? De no mediar lesiones ni situaciones extradeportivas, los 11 guerreros que ayer disputaron el encuentro contra Ecuador debiesen ser los 11 titulares que Jorge Sampaoli utilice en el debut mundialero. Bravo, González, Medel, Jara, Isla, Mena, Marcelo Díaz, Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas son el equipo titular que Sampaoli recita de memoria hoy. Basado en este equipo, son 12 los cupos que quedan libres para completar el plantel. Hoy proyectamos el Mundial de Brasil 2014 con uno de los referentes históricos de la selección chilena. Iván Zamorano nos cuenta sobre sus 11 escogidos esta noche en Más Vale Tarde.